Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el departamento de Risaralda en límites con el departamento del Valle del Cauca al frente del municipio de Cartago, a orillas del río La Vieja y al fondo del río Cauca Estamos nuevamente visitando a nuestros amigos de la Hacienda Vista Hermosa para mostrarles a ustedes alternativas productivas para combatir los problemas de competitividad que tenemos en el sector de la producción de carne y en el tema de la producción de leche Convencidos de que la culpa de los altos precios de la carne no es de los ganaderos muy clarito, a los ganaderos no le han subido mil pesos en el precio del kilo en pie mil pesitos, y al consumidor le han duplicado el precio de la carne que está consumiendo ¿Dónde está el problema? Está en la ineficiencia de la cadena cárnica y en los fenómenos de especulación que se generaron en el país Igualmente el tema de la leche Nosotros tenemos leche La tenemos de la mejor calidad Con grasa Los lactosueros no tienen grasa Con proteína cuajable Las leches en polvo no sirven para hacer quesos Entonces lo que no tenemos es queso y mantequilla ¿Por qué? Porque la leche líquida no le está alcanzando a las plantas pasteurizadoras ¿Qué significa esto? Que se han formado una cantidad de pequeñas empresas en las regiones Muchas de ganaderos, muchas asociativas Donde estamos transformando ese recurso lácteo en queso, en mantequilla, en derivados lácteos Es decir, no le estamos entregando esa materia prima que estaba aprovechando la industria láctea Y que estaba siendo castigada con bajos precios a los productores Mejor dicho, los productores colombianos se están organizando para transformar sus productos Es decir, hacer agroindustria con estas materias primas que a veces hay enlechadas A veces hay fenómenos, por ejemplo, ahora como el café Que la solución es coseche, tuesta y venda Es decir, procese, hágale agroindustria a su materia prima Y con eso lo que hace es mitigar el impacto de los bajos precios Generados por las cadenas de los grandes acopiadores de sus productos Y que van en detrimento de la rentabilidad de los productores Y que no le rebajan el precio a los consumidores Muy buenos días, amigos del mundo del campo Como siempre aquí desde el Criadero Vista Hermosa Deseándoles que tengan muchos éxitos en todos sus negocios Aquí contándoles que estamos con un verano demasiado fuerte Muy difícil la situación con estos soles tan grandes Pero dándoles gracias al Dios Todopoderoso Primero que todo porque estamos aliviados Y segundo porque fuimos capaces de recoger alimentos Y guardar comida para nuestros animales Para poder soportar este verano Les cuento que nos pasamos varios días y varias semanas Josechando silo de maíz para guardar Para tener para esta época Ahora más adelante les estaré mostrando Cómo hicimos nuestro silo de una forma muy sencilla Y muy fácil Y en este momento estamos suplementando los animales con silo Y con heno Y hemos tratado de trabajar con las formas más económicas Porque no estamos en este momento como capacitados Para hacer inversiones muy altas Ya que la situación del mercado y del negocio No dan para Y ese uno como con mucho entusiasmo Hacer inversiones muy grandes Y no tratar de sostener lo que tenemos Y ser muy productivos con eso Y ser todos los días más eficientes Hemos tratado por ejemplo con el heno Que yo estoy produciendo De coger los pastos nativos de la región del Tolima Que son la colosuana El Angleton que tenemos Y tratar de abonarlos con materia orgánica De los diferentes planteles de producción de gallinas que hay en la zona Y tratamos de que estos abonamientos que se le hagan Luego vayan acompañados por una serie de microorganismos Para que sean más eficientes Y en esa época que llovió Y que hubo buena expresión de la productividad de las tierras Entonces recogimos Con unos contratistas que tenemos en la zona Sin necesidad de hacer inversiones en maquinaria ni nada Sino que también le damos la oportunidad A otras personas que tienen sus pequeñas empresas Para que nos hagan a nosotros el heno Y nos lo entregan en bodega Ya fuimos almacenando toda esa comida Y ahora en esta época de este verano tan fuerte Ya nos toca empezar a desplazar Para el Valle del Cauca Conseguimos un transporte compensatorio De los carros que viajan cargados con frutas y comida para Bogotá Entonces nos bajan a buen precio El heno aquí nuevamente para el Valle del Cauca Para tratar de suplementar con silo y con heno Toda nuestra producción de ganados Tanto el blon de Aquitán Y el guir y el guirolando en producción de leche Y así no se nos ha resentido la producción de leche A pesar del verano tan fuerte que tenemos en la zona En agosto, Unionagro celebra su aniversario número 23 Con increíbles ofertas y promociones En sus 10 líneas de negocios en todas sus sedes Y un centro de distribución Steel, más que un equipo Es un aliado para las labores en tus cultivos Hogar y jardín Encuentra en Steel el equipo que necesitas Distribuido y comercializado por Unionagro Nos vamos para Texas Y usted también puede ir con nosotros A la gira ganadera La genética de la carne y los agronegocios Ocho días en Texas Visitando emblemáticos ranchos de razas productoras de carne Bramac, Brangus, Charolet Asistiremos al remate de alta selección Power of the Brands Además podrá saber de primera mano Cómo hacer inversiones agropecuarias como extranjero en Texas No se la pierda Septiembre 7 al 15 de 2023 Cupos limitados Cantinas para leche de Plusagro Económicas, higiénicas y durables Su empresa de confianza Más leche en clima medio y cálido Con guir y guirolandas de Criadero Vista Hermosa En Fúquene, Cundinamarca Encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso Con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Vacas malas, pastos malos Y a vacas buenas, pastos buenos Decía el profesor de economía agrícola Creo que eso fue lo único que le aprendí Es decir, cuando nosotros empezamos a hacer Procesos de mejoramiento Tiene que ser integral Entonces, tenemos que Mejoramiento genético Asociado al mejoramiento de pastura Asociado al mejoramiento de nutrición Porque la sola pastura no es nutrición El manejo, la sanidad Tenemos todos los recursos sobre la mesa Para producir más carne En la misma unidad de área Más leche en la misma unidad de área Pero con diferentes herramientas productivas Que en este caso son nuestras vacas Amigos, como nosotros venimos De unas generaciones atrás Mi abuelo, mi padre Toda mi familia, mis tíos Todos hemos estado siempre En el sector agropecuario Nosotros trabajamos con ganados comerciales Ganados que venían De la feria de Medellín Los engordábamos en nuestra tierra Y las que veíamos como de colorcito por ahí Las ordeñábamos Y a través de esos días Que fuimos viendo Este cambio tan difícil Y estas tierras fueron cogiendo esos costos Y fueron grabándose Con unos impuestos grandes De valorizaciones De todo Nos tocó volvernos más eficientes En nuestro negocio Entonces empezamos nosotros A buscar más eficiencia En nuestros ganados ¿Qué hicimos? Esas vacas comerciales Común y corriente Que llegaban Empezamos en esa época A inseminarlas con la raza Blondia Kitán Que traíamos nosotros Un semen Y empezamos a ir luchando con eso Ya luego se trajeron los embriones Directamente desde Francia Y nacieron en Colombia Nuestros primeros animales 100% franceses Tanto machos como hembras Y empezamos A ir mejorando día a día Y nos fuimos dando cuenta De esa gran bondad Que esta raza Le colocaba a los animales Nuestros criollos colombianos Y los animales cebuinos Que teníamos en la región Entonces empezamos a ir sacando Ya terneros de mayor peso Estamos enseñando A vacar unos terneritos Al destete de 120 kilos Hoy estamos vacando Unos terneros al destete De nueve meses O ocho, nueve meses De acuerdo a la preñez Que tenga la vaca Porque nosotros destetamos De acuerdo a la preñez Que tenga la vaca Que tenemos que ser Muy eficientes en ese punto Nuestras vacas crían Y cuando crían las vacas Inmediatamente nosotros tratamos De colocarles una medicina Con elementos menores Para que haga una involución Uterina rápido Ya a los 35 días Estamos nosotros Incitando a esta vaca A que entre en celo Para poderla inseminar O en otros casos Le colocamos un embrión A esa vaca Le damos dos oportunidades Para preñarla artificialmente Y si ya no se preña artificialmente Ya va a una monta directa Con el toro Y ahí hemos ido mejorando Paso a paso Y luchando Porque estos terneros Que nacen Ya no los estamos destetando Esos pesos tan bajos Sino que los estamos destetando De unos pesos superiores Con los mismos costos De producción Entonces todos los días Tenemos que ser más eficientes En los mejoramientos Entonces de ahí también Nace la idea Bueno y que vamos a hacer Con la leche No podemos seguir Ordeñando las vaquitas Que traíamos Nuestros abuelos Y nuestros antepasados Que eran vaquitas costeñitas Y las ordeñamos De dos y tres litros Y cuando resultaba Una vaca De ocho o diez litros No pues todo el mundo Se ponía muy contento Porque esa fue la vaca campeona La vaca mejor De la finca Entonces empezamos A ir trayendo Nuestros toretes Y empezamos a ir Produciendo Con esas terneritas Que se traían Siete colores El mejoramiento Con esos toros guires Y con ese mendeguir Hasta que llegó La gran ilusión Que fue el guirolando Que gracias a un amigo Y vecino nuestro Nos llevó a esto Y empezamos nosotros A aspirar las vacas guires Y hacer las fertilizaciones In vitro Con el hoistel Entonces ya no Estamos ordeñando Ochenta o ciento Y cincuenta vacas Sino que ya estamos Ordeñando Veinticinco Treinta vacas Cuarenta vacas Por cada explotación Con eso nosotros Sostenemos la finca Y nos queda ya La otra ganadería De ceba Nos queda para pagar Impuestos Para pagar la droga Veterinaria Y para sobrevivir Y aquí en Vista Hermosa Si tenemos una explotación Más grande Especializada De la raza Guirolanda Plus Tenemos un promedio Que manejamos Superior a los Dieciocho litros De leche por vaca Porque ya tenemos vacas Empezando lactancia Con producciones Muy altas Tenemos otras Terminando lactancia Que nos da pesar Comentar lo que voy a decirle Nos toca colocarles El producto Para secarlas Dando entre Doce y catorce Litros de leche Pero la vaca Hay que dejarla Descansar dos meses Para que vuelva Y arranca la otra Lactancia Y eso es una Una cosa Que a uno Lo llena Como de alegría Ver esos animales En esa magnitud De producción De leche Otra cosa Bien importante Que se nos va a venir Ahora Ya para un futuro Inmediato Es que ya venimos Años atrás Trabajando con toros De la raza Hoisten Buscando que Una leche A2 En este momento La leche A2 Es una leche Que no le hace daño Al ser humano Y ya con esta leche Que estamos tratando De sacar Que es la A2 Que van a producir Nuestras vacas Son unas leches Son unas leches Que el ser humano Las va a tomar Con toda la tranquilidad Que no va a sentir Ninguna molestia Y algo bien importante Para nosotros Los productores Esa leche Estamos pensando Es en exportarla Ya no podemos Tener miedo Que es que va a llegar Un montón de leche Barata aquí en Colombia Y que nos van a coger Y nos van a poner Los precios Como ellos quieren No En los mercados Internacionales Estas leches A2 Tienen un valor Agregado Grandísimo Entonces ya vamos A empezar En nuestras producciones Lecheras A sacar Esas leches A2 Que es lo que Tenemos que hacer Tenemos que coger Nuestras vacas Y empezar a hacerles El examen Que una empresa Viene y nos dice Estas vacas Van a producir La leche A2 Entonces esas vacas Las vamos a ordeñar Y vamos a llevar La leche A un tanque Diferente En la finca Y cuando llegue El carro tanque Va a recoger Esa leche Se la va a llevar Para el punto De procesamiento Y a la van a procesar Aparte Pensamos que el día De mañana Nosotros vamos a tener Ahí un punto Para empezar A crecer más Y para empezar A producir Y a tener En que Decir Que nuestra leche Ya no va a valer Lo que vale Una leche Común y corriente Y lo que tiene Ese valor agregado Que es demasiado Importante Para nosotros Porque todos los días Tenemos que ser Muy pero muy Muy eficientes En la producción Nosotros Porque no producimos Con unos costos Agregados Que nos estén Bajando a nosotros La rentabilidad Salimos del mercado Terneras Guirolando De Criadero El Redil Leche para el trópico Señor ganadero En verano O en invierno No sufra con sus ganados Encilando maíz De Tropical CIS ATL 200 Fumigadoras Para tractor Y de agro Mecanización En nuestros campos Amigos Como les contaba Inicialmente Tenemos que producir Comida Para nuestros animales Viendo todo este Cambio climatológico Que tenemos Tan fuerte ahora Y si nosotros Estamos pensando En tener un ganado De alta genética De buena producción Tanto de leche Como de carne Tenemos que llegar A producir Este silo de maíz Aquí en nuestro predio Tenemos cultivo De maíz Y estamos haciendo Silo Para alimentar Nuestros animales Tanto el ganado De producción De leche El guirolando Como de nuestros animales Blond De aquitania Tenemos que empacar Esta comida Para llevarla ahora Con este verano Tan fuerte Que está siendo Para donde tenemos Nuestras receptoras Preñadas De los embriones Tanto de guir Como de blond La otra comida Si se lleva aquí En una carretilla Con un caballo Y se le tira Directamente A los comederos Del ganado Para evitarnos La empacada De esta comida Estos son maíces Que se cultivan Más o menos De unos 78 A 90 días Cuando están Más o menos En ese punto Como para hacer Arepa De choco Lo que no está Ni muy jugoso Ni está muy seco Para que se pueda Ir diluyendo Dentro del silo Porque eso queda A una alta temperatura Y eso se cocina ahí Entonces nosotros Hemos tratado De ir alimentando Y alimentando Todos los días Ese manejo Porque tenemos Que tener de la mano Muy bien llevado Ese componente Que genética Y alimentación Y eso Nos lleva a nosotros ¿A qué? Al triunfo Porque si tenemos Una buena genética Y no tenemos Una buena alimentación Para nuestros animales No hacemos nada Y si no estamos Previendo Que nos llegan Estas crisis De estos fenómenos Climatológicos Como el fenómeno Que estamos pagando Ahora del niño Tan fuerte Que tenemos Nuestras pasturas secas Cuando estamos echando agua Y todo Tenemos nuestro río Aquí la vieja Y le estamos echando Abono a nuestro potrero Y todo Necesitamos suplementar En el momento Del ordeño Para que nuestras vacas Estén relajadas Tranquiles Y le damos La porción De silo de maíz Acompañado Por un kilo De concentrado Por cinco litros De leche Que produzcan Nuestra vaca Esto es costoso Esto No creo Que sea Lo más económico Del mundo entero Pero si hacemos cuentas Si es muy barato ¿Por qué razón? Porque nuestras vacas Van a estar bien alimentadas Y al estar bien alimentadas Nuestras vacas Van a quedar Preñadas Rápidamente Antes Desde los 120 días Las vacas Aquí en nuestro criadero Ya están nuevamente Preñadas Y las producciones de leche No vamos a tener Esas fluctuaciones Tan fuertes Y no vamos a tener Una producción constante Entonces Esto es económico Y esto no es difícil De hacer Un agricultor Un ganadero pequeño Siembra una hectárea En maíz Corta ese maíz Lo lleva A una máquina A pica pasto Común y corriente En una caneca De 55 galones Mete una bolsa de estas Y la va echando Y la va apretando Con un garrote Le echa los microorganismos O la melaza Que le echa Y la sierra bien cerrada Y la guarda Y la pone a madurar Y con esto Tiene para alimentar Sus vacas En época de verano No crean Que nosotros Tenemos que tener Una inversión De tener un Silopres Y unas cosas Esas tan costosas No Eso lo podemos hacer Económicamente Yo ya lo he hecho Pues va a ser Ahora ya por la cantidad De animales Que estoy alimentando Y fuera de alimentar Mil ganados Le vendo A mis amigos A los productores Que no producen Le vendo también La tonelada De silo Entonces con esto Estamos también Contribuyendo A que toda la región Tenga buen alimento Para sus ganados Tractores Cache Tractores Cache Tractores desarrollados Para ofrecer siempre El mejor equilibrio Entre potencia Versatilidad Seguridad Y tecnología Con el respaldo Y garantía De Imecol Equipos de ordeño Duro ordeños Somos fabricantes De equipos portátiles Y fijos De la mejor calidad Respaldo Y precio Del mercado Duro ordeños Innovación En el ato Estimula El crecimiento De las plantas Durante el estrés Ambiental Con Globafol Adquiéralo en Almacén El vaquero En Caicedonia Valle Un producto Balagro Amigos En este momento Nos encontramos Aquí En el lote De las vacas De producción De leche De la raza Guirolanda Plus Hecha aquí En el criadero Vistahermosa Estas vacas Las hemos hecho A través de los años Buscando la mayor Producción De leche En el trópico Bajo Vacas Que no se enferman Vacas Que son unas vacas De buena Condición corporal A toda hora Vacas Que se preñan Fácilmente Y hemos ido Logrando llegar A este punto De que estas vacas Son tan rústicas Con una temperatura De 38 grados Centígrados Aquí en la ciudad De Cartago Porque estamos Allá al frente De Cartago Cuando aquí Es Risaralda Estamos al frente De Cartago Y les cuento Que estas vacas Nuestras Son el producto Del esfuerzo Que ha hecho A través de los días De ir buscando Nuestras vacas Guires De mayor producción De leche Nuestras vacas Guires Las tenemos En control Lechero Con Asocebú Entonces las vacas De mayor producción Son las que aspiramos Luego las llevamos Al oratorio Y hacemos La fertilidad In vitro Con los toros Hoisten De alta producción Y a eso Le estamos añadiendo Que estamos buscando Todos los que Transmitan A2 ¿Para qué? Para sacar El día de mañana Nuestras vacas Que produzcan Leche A2 ¿Qué es A2 Me dirán Las personas? Es una leche Que nos estamos Dando cuenta Que no le cae Pesado A ciertos seres Humanos Porque hay personas Que no son Capaz De tolerar La leche Entonces Se sienten Pesados Malucos Y entonces Nos hemos dado cuenta A través de los estudios Que se han hecho Que anteriormente La leche Toda era A2 Y a ninguna persona Le caía mal Pero hubo una mutación Y ya esa leche Cambió Entonces a través De los estudios Que se han hecho Se ha logrado Llegar a pensar Que en este momento Podemos llegar Buscando los individuos Que produzcan leche A2 Entonces por eso Estamos haciendo Las fertilizaciones In vitro Con toros Que nos den Novillas A2 No es que todas Las novillas Van a salir a 2 No Hay que venir Y hacer un examen Y hay que trabajar en eso Fuera de eso De ser una leche A2 Esa leche va a tener Un futuro muy inmediato Que estamos pensando En exportar esa leche Porque en el mercado Internacional Esa leche Tiene una gran demanda Y muy buenos precios Entonces si nosotros Nos vamos mejorando Todos los días Y nos vamos buscando Y luchando por ese lado Vamos a obtener Una mejor rentabilidad En nuestra ganadería Ya que en este momento Pues para todos No es desconocido Que el precio De la leche bajó Que el precio De la carne Bajó Pues bajó en entre paréntesis Porque al consumidor Tampoco es que Le hayan rebajado mucho Pero pues allá Cada intermediario Que maneja Su nicho de mercado Como lo hará Nosotros nos dedicaremos Aquí en nuestra finca A producir Y a seguir produciendo Y a seguir tratando De sacar todos los días Este biotipo De animales Les puedo decir Que les puedo ofrecer A mis amigos Les puedo ofrecer Terneras De estetas Hasta novillonas Próximas A preñar Porque no me gusta Vender ya Las novillonas Preñadas Ni las vacas De segundo Ni de tercer parto Porque esos animales Ya están acostumbrados Al manejo Aquí en nuestra casa En nuestra finca Y son animales Que realmente Son de muy buena Producción de leche Y las personas Que creyeron En nosotros En un principio Nos compraron Las primeras terneras Las primeras novillonas Para nosotros Es muy satisfactorio Que nos estén llamando En este momento A decir Hombre Esa ternera Y esa novillona Ya criaron Y que rías De que animales Tan buenos En producción de leche No se nos enferman No tenemos problemas Que nos abran En el espacio De los partos Ni nada Podemos observar Estas vacas Con la tranquilidad Que están Tenemos vacas En nuestro criadero Con 13 y 14 Partos Vacas fundadoras De la ganadería Y vemos En esas vacas Fundadoras De la ganadería Todavía que tienen Esos pliegues Pegados Allá al techo Y esas vacas Con esas ubres Tan hermosas Lo que estamos tratando Todos los días Es de nosotros De ir creciendo Y ir mostrando A todos los ganaderos Y compartiendo Todo lo que hemos hecho aquí Y les hablaba ahora De que esto Tiene que ser De que los animales Nacen Empezar a tener Esos vínculos Con el ser humano Porque muchas ganaderías Tienen el problema De que nacen Las terneras Con una vaca receptora La sueltan al potrero Se van Y la ternerita La vuelven a traer Cuando hay que vacunar Purgar Vitaminizar Entonces los animales Levantan Demasiadamente Ariscos Demasiadamente Cerreros Aquí hemos tratado De que estas terneras Estas vacas Cuando fueron terneras Eran siempre en contacto Levantamos también Con vacas sueltas En potrero Pero que es lo que Hacemos nosotros Traemos todos los días Las vacas A nuestro corral Dejamos las crías En el corral Y regresamos Las vacas Al potrero ¿Para qué? Para que esas terneras Amanezcan encerradas Ahí Las suplementamos La estamos Esa manzando La estamos enseñando A que vean Al ser humano Que lo vean A toda hora Al lado de ellos Y así las vacas Cuando ya llegan A la época adulta Que crían Y vienen aquí A la sala de ordeño Son vacas Demasiadamente manchas Entonces Ese es uno De los puntos Más importantes Tener en nuestras vacas Tener una consideración Con el temperamento lechero Vacas mansas Vacas de buena producción Porque el temperamento La mansedumbre Es productividad En las vacas Entonces yo quisiera Invitar a todos Que vinieran A cara en el rato Y compartan con nosotros Una mañana O compartan el día Y les podemos mostrar Desde el ordeño Hasta el momento En que están haciendo La aspiración Y están haciendo La transferencia De los embriones Y estamos palpando Haciendo ecografía Solo es porque Nos programemos Y aquí En nuestra ganadería Vistahermosa En la cual Es una explotación Ganadera De tradición Desde nuestros antepasados Mis abuelos Mis padres Mis tíos Todos Hemos tratado de luchar Y de buscar esto Y compartimos Con todos ustedes Los que nos están Escuchando en este momento Y a los que no nos escuchan Para que les lleven La razóncita Que aquí Los precios De nosotros Son los precios Equitativos Son los precios Que puede todo el mundo Acceder a ellos Si no tienen Toda la plata Para pagarnos la vaca La novillona La ternera Nos van abonando Y cuando la terminen De pagar Se la pueden llevar También les damos crédito Entonces Estamos tratando De hacer qué Estamos tratando De hacer patria Y de que todos Podamos tener acceso A esta ganadería Bueno amigos Estalediente Y si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera Nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en facebook En twitter En instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De youtube No hay disculpo Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Laboratorios MB Medicamentos Veterinarios Producto seguro Eficacia En la salud animal 15 años De respaldo Chindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor precio B45 Rudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente Japonés Proporcione Vitaminas Y minerales A su ganado Con modigol El más completo Multivitamínico Con minerales Y aminoácidos Para sus animales Un producto De laboratorios SFC ¿Necesita la cosita Del coso Para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Nos vamos Para Texas Y usted también Puede ir con nosotros A la gira ganadera La genética De la carne Y los agronegocios Ocho días En Texas Visitando emblemáticos Ranchos de razas Productoras de carne Brahman Brangus Charolet Asistiremos al remate De alta selección Power of the Brands Además podrá saber De primera mano Cómo hacer inversiones Agropecuarias Como extranjero En Texas No se la pierda Septiembre 7 al 15 De 2023 Cupos limitados Tener nosotros Los suelos En Colombia La disponibilidad Ambiental Los 365 días Del año Tener razas Mejorantes Cruzamientos Efectivos Cruzamientos Que si vamos Por la línea Carne Nos va muy bien Si no vamos Por la línea Leche Nos va muy bien Si vamos Por la línea Oble Propósito También nos va muy bien Mejor dicho Aquí lo que nos falta Es gerenciamiento De la actividad Agropecuaria Buscarle la comba Al palo Producir más En la misma unidad De área Respetando el medio ambiente Pero teniendo en cuenta Que necesitamos Si es para carne Un animal joven De muy buena calidad Sacado en muy poco tiempo Y su mamá Que nos entrega Un ternero cada año Muy juiciosita Por los próximos 20 años Y en leche Necesitamos que esa leche Salga económica Salga producida En un modelo sostenible En un modelo sencillo Donde tenemos también Partos cada año Y donde tenemos Longevidades Que nos permitan Tener lactancias Lo más largas posibles Para sacar una leche De excelente calidad Entonces tenemos Las herramientas Tenemos la genética Que nos falta Empezar a modificar Y a controlar Todos esos procesos Que se manejan En nuestras fincas Amigos Tengo para comentarles Que aquí estamos viendo En este momento El núcleo De vacas Receptoras Que no necesitamos Tener unas vacas De alta turmequen Y de alta genética Y vacas Nodrizas Les explico Por qué La diferencia Entre las dos Aquí hay unas vacas Que ya llevan Vario tiempo De haber criado Los terneros Tomaron leche Tres, cuatro meses Y ya ellas Adoptan Otras crías Y vamos a colocarle Hasta ya dos Terneros Por vaca El hecho Es conseguir vacas Que tengan Buena habilidad materna Que sean mansas Y que estas vacas El día de mañana Se puedan llevar El programa De fertilización In vitro Estos animales Crían Un embrión Después de criar El embrión Más o menos A los 45 días Ya debemos empezar A ir incursionando Y a verlas Llevarlas A agregar A ver si les colocamos Nuevamente Los embriones Y si no somos capaces De colocarle Los embriones Pues la vaca Sigue dándonos Una leche Ahí Y le vamos Atetando Las otras crías Que vayan naciendo Aquí en la ganadería Y las vacas Se enseñan A tener Por un lado Una ternera Y por el otro La otra ternera Aquí podemos ver Terneras De la raza Blonda Quitania Embriones importados De Francia Y podemos ver Terneras Gir De alta genética Importadas De Brasil Con unas vacas Normal y común Y corriente Podemos observar A mi espalda Unas instalaciones En Guadua Con techo de zinc Con piso En coca de guadua Con pasto seco Para que los animales Duerman Estas son las camas Que se tienen O sea Que tratar de ser Uno muy autosuficiente En la explotación ganadera Nada nos ganamos Con hacer unas instalaciones Bien costosas Bien difíciles De sostener Para que el día de mañana Pues esto no nos dé rentabilidad Lo que necesitamos Es que esto nos dé rentabilidad Y que todos los días Vaya creciendo más La forma de nosotros Poderle ir entregando A la ganadería colombiana El mejoramiento Que se va haciendo aquí En nuestro criadero Ya de la raza Blonde Aquitán Como Pura Braquitán Gir Y Girolando Entonces eso es lo que nos hemos ido Preocupando todos los días Porque esto no salga económico Porque muchas veces Empezamos a darle leche A una ternera Leche de Dos mil quinientos pesos O de dos mil pesos Y cuando terminamos De hacer La labor matemática La sola leche Que se tomó Ese animal Nos vale Acerca de dos millones De pesos Entonces que tenemos Que empezar Desde el momento Que estamos levantando El ternero Levantarlo Bien levantado Pero a la vez Que sea un ternero Que se levante En condiciones Más económicas Y fuera de eso Los animales Van a ser más resistentes ¿Por qué? Porque estos animales Le maman aquí A las vacas Entran allí Comen la ración De heno Comen la ración De un poquito De concentrado Cuando ya están Con cuatro meses Ya van para los potreros A una media pensión Por la noche Se encierran En corrales comunitarios Y en la mañana Se entran las vacas Nuevamente Y se les da Por la mañana Por la tarde Ya no les vuelve A dar la leche Y así vamos siendo Todos los días Más eficientes En este manejo Amigos Tengo para mostrarles Las instalaciones Donde hacemos nosotros Nuestro levante De las terneras Y los terneros De la raza Blon De la raza Guir Y Guirolando Como pueden observar Son instalaciones Muy económicas Muy fáciles En Guadu Producida aquí En la misma finca Con piso De coca de Guadu Y levantamos Estas terneras Que las van viendo Ustedes salir aquí Miren los trenes Posteriores De dichos animales Son doble pernil Ya en este momento Habían tomado leche Las terneras Recién nacidas Y ahora toman Leche de la misma vaca Estos terneros Un poquitico Mayores Ahí vamos viendo La calidad De estos becerros Que es una cosa Muy pero muy llamativa Esa doble musculatura En todos estos terneros De nosotros Terneros apenas Con tres meses De nacidos Estos terneros Pues La precocidad Es grandísima Y esto nos mantiene Todos los días Más contentos A nosotros Porque Vean el montón De terneros Manejamos Cuarenta y pico De terneros Cuarenta y seis Terneros Aquí En este momento Se manejan En estas Pesebreras Y se manejan Sin mucho misterio Con una cama De pasto Común y corriente Una cama Sin mucho problema Con una guadaña Se corta De las orillas De los canales Donde el ganado No puede entrar A comer Con un piso Ahí en una coca De guagua Pero esto no sirve ¿Te imaginas cuántos Terneros Hemos levantado Durante todos estos años Que hemos venido Trajando con la fertilización In vitro Hemos levantado Muchos animales Aquí en este criadero Bajo estas condiciones Tan fáciles De llevar Cualquier persona Lo puede hacer No necesitan Muchos conocimientos No necesitan Mucho capital Necesitas Querer Hacer las cosas Aquí en este corral Les estoy mostrando En este momento Los terneros De la raza Blonde Aquí están Todos nacidos Por fertilización In vitro Quizás hay Algunos de ellos Que son embriones Importados Directamente De Francia De la central genética Que hay en Francia Y otros son hijos De las vacas Que inicialmente Se trajeron En embriones De Francia Con semen Francés Con los apareamientos Que hacen Los genetistas Que vienen A ayudarnos Cada año En la labor Del manejo De la raza Blonde Aquí están Estos terneros Están en un promedio De edad Demasiadamente joven Están de dos y medio Meses A tres meses De pronto Los vemos Un poquitico Con la cabecita Herida Ahí Porque les hicimos La topizada Y esa es la curación Que se les hace Pero en este momento Lo más importante Es ver la longitud De los terneros El tren posterior De dichos animales Cada uno aterrado Viendo desde pequeña Como empiezan a mostrar Esa doble musculatura Y aquí les voy a mostrar Una belleza de ternero Como tal Este ternero Ya es el braquitán Es hijo De un toro muy importante Que hay en Francia Que se llama Foroman Con una vaca nuestra Que se llama Nube Entonces este ternero Este ternero Se caracteriza Por tener Las orejas Un poquitico Más largas Tiene más morro Un poquitico Más de prepucio Los otros puros Son con menos prepucio Ese es el ternero Ese es el ternero Que nosotros Estamos en este momento Para los llanos orientales Para el Bichap Para el Guaviare Estamos diciendo Que es el animal ideal Entonces todo esto Es un kinder Que el día de mañana Va a empezar A ir trabajando Y ir haciendo Los diferentes mejoramientos De los cruces Que se hacen Con los animales Llámese Siete colores O los animales Cebuinos comerciales Y por qué no decirlo Con animales puros también Porque ya hemos hecho El ensayo Con vacas puras Braman grises Y hemos estado Aterrados Como liga de bien Sf1 Sf3 Esa es una cosa Aterradora Porque cada que uno Vende un animal Para sacrificio El carnicero Le dice a uno Que perdió plata Pero cuando le compran A uno un animal Que tenga algo De cruce Con blanda quitania Siempre lo están llamando A uno A preguntarle Si tiene más animales Para la venta Ya que ese animal Le rinde mucho Al carnicero La carne En canal Le rinde al desposte Y en la mesa En la mesa Es un animal Que tiene una terneza Y una suavidad Espectacular Esa carne Entonces Este es el gana gana Para todas las personas Los aliens Están entre nosotros Aquí tengo toda la evidencia Es obvio Que la tierra Es plana Elvis Elvis está vivo Incluso lo han visto aquí En Colombia Como ellos Hay quienes se comen Ciertos cuentos Usted crea las verdades Confirmadas por expertos Como la importancia De la carne de res Para la vida Una gran fuente de hierro Zinc Y las vitaminas Del complejo B Cómala por lo menos Tres veces por semana Asada Estofada Molida O en todas las formas Que hay para disfrutarla Por eso No coma cuento Coma carne Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De trasplantadoras Y llenadoras de bandejas Marca Cubota Contáctenos Prevenga y controle Parásitos internos Y externos Con Esmeralda La Ivermectina Al 3.15% Larga acción De Laboratorios MB 15 años de respaldo Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos En agosto Unionagro celebra Su aniversario Número 23 Con increíbles ofertas Y promociones En sus 10 líneas De negocios En todas sus sedes Y un centro De distribución Over B Complex El único multivitamínico Del complejo B Con 750 microgramos De vitamina B12 Potente antianémico De laboratorios Over Distribuido Y comercializado Por Unionagro Buenos días Amigos del mundo Del campo Para seguir hablando Del Blonde Aquitán Tenemos una producción Que nos ha dado Muchas alegrías Y la mejor De ellas es Que es muy difícil Ahora en el criadero Ver animales grandes Sobre todo De la raza pura Porque Es muy buena La acogida De los reproductores Se venden Básicamente Para la zona De los llanos orientales El Caquetá Que son las dos Zonas más fuertes Para las ventas De estos animales Son animales Que desde su nacimiento Nos van mostrando Su potencial Como ya lo han visto En el transcurrir Del programa Y Se van Más o menos Entre los 6 Y los 8 meses Del criadero Para seguir siendo Levantados En los criaderos A donde van a Destinarse Como reproductores Y se van a Desempeñar Como Ese mejoramiento Genético Que va a tener La ganadería De carne En Colombia Es la razón Por la cual Hemos visto En el programa Solo animales Terneros De 3 meses Que es lo que Tenemos ahora En este momento Aparte del Blondiaquitán puro Tenemos la fortuna De haber empezado Hace un tiempo Ya El programa De Brachitán El cual Intentamos Desde un comienzo Hacerlo Por el camino Largo Con lo cual Empezamos a Seleccionar Vacas De criaderos Importantes Aquí en Colombia De Bramán Gris Y Bramán Rojo Y trabajándolos Con toros Blondiaquitán Franceses A ese producto Empezamos a hacer El camino Largo Y utilizamos Toros Bramán De muy buena calidad Incluso Llegamos a utilizar El toro El triple Uno Raya uno Un toro Medalla de oro De la raza Bramán Gris Que hace parte De la sangre De nuestro Brachitán Y a esas hembras De ese resultado Las hembras Tres cuartos Bramán Por un cuarto Blond Las aspiramos Y las servimos También Con toros Puros Blondiaquitán Franceses Toros De muy buena Genética Toros probados Que nos regalan Unos animales Absolutamente Especiales Para la producción Colombiana Porque tienen Su gran aporte En la sangre Bramán Y también Ese aporte Tan especial Y tan importante Del ganado Blondiaquitán Donde hay una Transferencia genética De la producción Cárnica Que nos deja ver Animales Que además De tener Unas estructuras Muy importantes Van a tener Las características De la rusticidad Del Brahman Sin ser el Blondiaquitán Un animal Que no sea Rústico Y las bondades Cárnicas De la raza Blondiaquitán Amigos Tengo para mostrarles El producto Del esfuerzo Y el trabajo De nuestra familia Vistahermosa Con todos estos Ejemplares De la raza Guir Todos hechos En casa Todos son De nuestro trabajo Genético Traído Una parte De Brasil Y otras hijas De nuestras vacas De origen Importado Hemos hecho Hemos hecho Con nuestro Toro Fardo Con nuestro Toro Yogral Con Toro Yengiskan Y hemos ido Tratando de ir Todos los días Teniendo como Reemplazo generacional De nuestros animales Y no quedarnos atrás Entonces estas van a ser La base El día de mañana Cuando estos animales Ya críen Ya estén produciendo leche Ya estén demostrando Lo que deben de dar Entonces ya empezarán Estos animales A darnos los ojos Para empezar a hacer Las diferentes Fertilizaciones In vitro Una parte iría Para hacer puro Y otra parte iría Para ir haciendo Guirolando Como ustedes pueden observar Animales de establo Aquí en la finca Como tal No se tienen Hace años ya Ya que Antes cuando empezó Lo de la pandemia Y por motivos De no No tener Ferias en ese momento Decidimos de Sacar nuestros animales A potrero totalmente Y nos volvimos A cuidar Pues realmente Estos animales Están hechos Para que vivan En nuestros potreros Convivan con Con las plagas Son animales rústicos Guapos Para Para estos calores Tan fuertes Aquí está En el municipio De Cartago Y hemos tratado De demostrarle A todos los ganaderos Que no necesitamos Gastarnos un montón De plata Con el establo Y con nuestras Ferias de exposiciones Pues a veces Nos da nostalgia No ir a la feria A mostrar Lo que hemos hecho Pero las personas Que tienen la oportunidad De vernos a nosotros Por los medios De televisión Y de pronto De venir Y visitarnos Se van encantados Entonces este es un producto De algo que se ha hecho Con un esfuerzo Y con unos consejos Grandes De nuestros asesores Genéticos Para poder llegar Y lograr Tener estos animales De tan buena calidad Los animales Son demasiadamente jóvenes Son novillonas Que las mayores Están cruzando Apenas Los 20 meses De edad Y tienen un desarrollo Muy espectacular Tenemos otro lote Más adelante Allí en Potrero Que ya Están próximas A preñar Y otras Recién Servidas Las vacas fundadoras Creemos que ya El año entrante Con el dolor En el corazón Y en el alma Ya van a salir Porque estos animales Van a superar En producción de leche A sus madres Porque siempre Se hicieron Con el acasalamiento Perfecto Buscando ¿Qué? Productividad Y la productividad Del ganado guir Está en la producción De leche Entonces todo Lleva como una Una directriz Y lleva Un manejo Importante Para poder llegar A uno A tener este producto Todos los días Vamos mirando Que vamos Mejorando Amigos Yo los invito A todos A que nos contacten Por los diferentes Medios De comunicación Por Instagram Por Whatsapp Mis teléfonos Aparecen ahí Al respaldo Mis hijas Y mis yernos Los pueden atender Y también En algún momento Si vienen Con antelación Me piden la cita Estaré personalmente Aquí en Vistahermosa Para nosotros Es un placer Muy grande Poderlos atender Como ustedes Se lo merecen Y Darles a ustedes Parte del fruto Y el esfuerzo Que hemos hecho Con esta ganadería De blon Y de guir Para que ustedes Puedan llevar Ya sean los animales O lleven los embriones O vamos a su finca Y le colocamos Los embriones allá Y les vendemos preñeces O les vendemos Embriones congelados Como ustedes quieran Señores Aquí los esperamos Y les deseamos Un feliz día Repuestos para maquinaria Agrícola Case IH Imecol Representante exclusivo Para Colombia No dan leche Ni para el desayuno En tu agro Veterinaria de confianza Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Villavicencio Y Yopal Los esperamos Doramax Doramectin al 1% Una nueva alternativa En doramectinas Acción prolongada Fácil de inyectar Amplio margen de seguridad Doramax Bueno amigos Televienta Entonces no olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo Entra atrás De los canales internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!